¿Qué tal amigos y amigas? Estamos aquí con un Grosso también de la música, cantante, baterista y acá también con su hijo, con Arito Grosso, también violero, bajista, bueno, una gran banda, humanoides, disidentes, y soy Peroné, una amiga, soy I'm Friends, ¿cómo estás? ¿Viste? Hice una entrada, me miraba y la introducción fue como, iba por acá, por allá, pero bueno, acá estamos, bienvenidos a CM Rock, la última vez que nos vimos fue una notita linda que hicimos ahí por, el año pasado, bueno, más o menos, en Hard Rock Café, una tarde, pero acá estamos en nuestro hermoso estudio nuevo, en vivo, para todo el país, Uruguay, Paraguay, Chile también estamos, y las redes también seguramente en algún lugar estamos disfrutando. Bueno, humanoides, disidentes, esta banda que ya se viene con nueva producción, está lanzando cositas, ya tenía, bueno, toda una primera producción, pero ¿cómo está todo? Ahora estamos, bueno, lanzando nuestro primer EP, que se llama Retro Future, y va a estar disponible en Spotify a partir del... De este viernes. De este viernes, muy bien. Y luego tenemos nuestro primer clip, que se llama La Novia, que es un cover de un tema de los 60's, de un tema romántico, nada que ver, y hicimos una versión punk metal que creo que les va a gustar. Bien, bien, bien. Está La Novia de Frank, que está ahí en el medio, no, está buenísimo. ¿Cómo fue un poquito todo este, Arito, te pregunto a vos también, ahora y acá? Sí, amigo, carucha. El nombre, el nombre de tu hijo es francés, ¿no? Jean-Jacques. Claro, me lo tiró Arito, le digo, ¿cómo pensaba? Jean-Jacques, me quedé ahí, me digo, Jean-Jacques. No, Jean-Jacques. Es casi Jean-Jacques. Tiene un nombre humanoide también. Se da vuelta a la mitad de la cuadra. Pues Jean-Jacques, y suena como medio Jean-Jacques, que no es nada, bueno, tiene como una cosa así. Y sí, lo que pasa es que... Y decimos acá Jean-Jacques, Jean-Jacques. Una vez, él me decía, pero ¿cómo? ¿Por qué me pusiste un nombre tan difícil? Le agarré y fuimos al pueblito de donde vienen mis ancestros, digamos, ahí, que ahora queda en Italia, eso es lo más gracioso, ¿no? Sí. Y le saqué fotos a un montón de lápidas del cementerio, que es más o menos grande como este, y había varios Jean-Jacques peiró en él, para que sepa que es por eso. Igual no, porque se me ocurrió hacerme gracioso. Igual está, bueno. En Francia quedó como un nombre clásico, ¿no? Bien. Eulalio. Eulalio, ah, es rey. Sí, es re difícil. Bueno, pero lo que importa acá es la música. El nombre más común en Francia. Está bueno. ¿Sabes cuál es? ¿Quién está? Michel. Michel. ¿Decí Michel en Francia? Sí. Se da vuelta a toda la cuadra prácticamente. Claro, hay un montón de Michel. Más común que... Re común. Qué grande. Bueno, nos metemos un poquito en esta presentación que van a tener ahora. Aquí tengo también... Entradas, o sea, te voy a mostrar en el instante nomás. El sábado 9 de marzo, el Marquis de Solai, ahí, que está buenísimo. Es el lugar ahí. Sí, barro, el Marquis está muy remodelado. Está bien remodelado. Está bárbaro. Bueno, la dirección es Carabinio Ortiz 666. El número de la bestia de Number to Peace, ahí con todo. Ah, incluso una estatua de Papo dentro. En la puerta, sí. Sí, en la puerta, bastante inquietante. Y bueno, ahí está muy bien. Un saludo. Salud, si bueno, era uno de los dueños míticos del lugar, no está. Y bueno, está todo remodelado. Todo perfecto en condiciones para llevar a cabo este show. Por supuesto, les vamos un gran saludo a Papo. Espero que los vecinos nos dejen tocar, porque la otra vez había problemas con el volumen. Ah, ¿sí? Sí, pero lo único que me falta es que haya que tocar rock bajito. No, rock se toca como lo hizo. Alito, perdón, que te tiré un centro ahí, que viste cómo es esto, vértigo. La televisión es vértigo. Romántico. ¿Cómo anda, Arito? Querido amigo, Arito, que hemos compartido largas noches de rock and roll. Sí, es. Y bueno, seguiremos compartiendo todavía. Seguro que sí. No quiero estar perdido de esas noches. Te felicito por tu carrera ascendente en la televisión. Bueno, hace 15 años que este Arito de acá es una banda. Ya vengo, saco los remos, todo. Ganamos Martín Fierro también. El año pasado, 15 años, con Pau también. Es como una charla de amigos esto, que nos distendemos y demás. Bueno, ¿cómo anda, Arito? Hace mucho notario, te veo por las redes, por supuesto, pero ¿cómo anda esto? Es tu manuelo de incidentes, ¿qué podés contar un poco? Sí, viene muy bien. Estamos por sacar unos temas nuevos. Sí. El video nuevo también. Y sigue en proyecto de nuevas canciones. Tenemos el show del Marquí. Este lunes nos vamos a Mar del Plata. Ah, ¿se van a tocar ahí a la costa? A La Feliz. Un saludo para toda la gente de La Feliz. Así que la gente de La Costa... ¿Dónde van a estar tocando? ¿Recordás el lugar, Michel? El festival se llama Frente al Mar. Bueno, el lugar no sé cómo. ¿Pero qué? 27 bares se llama. ¿27 bares? 27 bares. Sí, bueno, ahí estaremos. También está nuestro amigo Sarco. ¿Sarcófago? Sarcófago. ¿Cómo es el sarcófago? Espero que haya lugar en el escenario. ¿Por el escenario? No seas guay, el sarcófago es lo que queremos, sarcófago. No, gran amigo, gran cariño. ¿Vieron los ratones paranoicos? Porque si no, la gente dice de qué están hablando. ¿Cómo es un poco... El sarcófago es el emblema. Sí, por supuesto. ¿Cómo es un poquito... Está bueno tocar con tu hijo, te pregunto vos, también como hijo, compartí con tu viejo una lecenda ahí también de la música. Se ríe, ¿o qué? Se ríe. Yo hablo con mi hijo... Tiene miedo que le pegue. Había con mi hijo también y también le digo, me dice, pero papá, le digo, escúchame la cosa, vos para llevar esto adelante, todo este rockano, tuvimos que pasar nosotros para alisar el camino. ¿Qué te parece? ¿Qué te pensás que todo era jodita, no? ¿O no? Arito, bueno, Arito es más contemporáneo. Y bueno, Arito también es un padre rockero. Sí, obvio, ya lo sé. El gran Elvis Pepe. Le mandamos saludos. Elvis Pepe, acá estamos saludando a tu... Es mi máximo ídolo. Elvis Pepe. Tiene que salir en un video humanoide, ¿eh? Sí. Acá, Huguito, falta vos la nota, Huguito, acá. Tenés que estar acá en la nota, ¿viste esto? Elvis Pepe, ¿le mando un saludo también a tu viejo ahora? Seguro, sí. Elvis Pepe, es vosotros la nota con tu viejo, ¿eh? Hicimos notas. Bueno, pues digo, fuera de... Lo tengo en mi fondo de pantalla de la laptop. Qué lástima que no puedo poner una foto de tu viejo. Un capo, un capo total. Un capo total. Bueno, pero fuera de joder esto ahora, compartir ahí con el viejo. No, siempre está bueno. Está bueno. Tocamos siempre. Sí. Estás saliendo a tocar en los escenarios, bien curtido, con disco, en la calle. Se entiende lo que digo, ¿no? Como una respuesta. Antes tocábamos juntos en Héroe del Asfalto, pero él tocaba guitarra. Ahora, en la faceta bajista. Es verdad, tenés razón. Perdón. Porque él tocaba la viola y yo lo miraba y digo, sí. Pero con la guitarra no pasa tanto como pasa con el bajo. Claro. Pasa algo mágico. Bueno, por algo se llama la base rítmica, ¿no? Es verdad. Y la base rítmica de esta banda... Bueno, en realidad la base rítmica de esta banda somos los tres. Claro, es un trío. Es un trío muy, muy rítmico. Y no puede fallar, aparte. Tiene que ir al hueso del derecho. A mí me gusta más un rhythm trío que decir que es un power trío. Porque power se sobreentiende que hay power. Exacto. Vamos a estar dentro para tocar folk. Así que el power está. Pero el ritmo de esta banda, y lo digo desde mi humilde lugar, de los tambores, es fantástico. Es fantástico. Vigel, ahora, bueno, ¿cómo estás un poco con esto? Viste que voy a dar rift, te iba a preguntar, no es cauciosa, porque soy amigo de todos los pibes tuyos, de los riffs también, de los que están en esta rift 2018. Eso no es rift. Yo no te pregunto. O sea, eso es ladris. Bueno, pero no seas malo tampoco. ¿Qué es eso? Me pone el veró, me... Ahora mirá, le voy a poner... A este estudio le voy a llamar... Esto es un helicóptero. No, digo yo, es un helicóptero. Bueno, pero eso... Arranca, por favor, el helicóptero. Pero, no, pero pará. Si le quieren llamar... Respuesta, porque ya sea, viste, estoy imparcial. El boludo es más increíble que hay. Vale todo, va. Está bien, pero si, por ejemplo, yo no te iba a preguntar, pero si no te pregunto, así que, Carucho, qué careta no le preguntaste, la verdad que está sonando bien. O sea, no te hagan a tocar un poco. La verdad te digo, casi... No me impedo, yo no voy nunca para atrás. Solamente tengo para adelante. Y a toda máquina, a full. No me interesa el pasado. Soy un hombre del futuro, de turismo, por el presente. Y, bueno, ellos son mis compañeros de viaje por el espacio. Yo me subí en una parada que estaba por Richer y General Paz. A mí no me interesa el pasado, porque, no sé, hay gente que solo tiene un pasado, viste. Yo tengo un montón de pasados, porque hice varios pasados distintos. Y lo preguntaron mucho, no te podían preguntar. No, me preguntaron, porque el órgano... Es algo, te juro que me tiene sin cuidado, no me tiene... Ni siquiera me provoca ya, ni rabia, ni nada. Yo, como voy para adelante, ahora, para mí, mi momento es humanoide, disidente. Es una banda que tiene canciones nuevas, tiene toda una forma nueva de tocar. Tiene algo novedoso, ¿entendés? Es y tiene la llave de la cajita mágica, que son los temas. Nosotros los temas que hacemos de Riff, eran los originales que escribimos Papo y yo. Que, viste, muy pocas veces se dio una dupla así, porque Papo no escribió, que yo sepa, con casi nadie. Así, le escribí como de hermanos de armas que éramos de alguna manera, ¿no? Y escribimos los temas más emblemáticos de Riff. O sea, Susy Cádirac, Macadam, Maquinación, bueno, temazos, ¿viste? Temazos, esta es la Frontera Inesperada, por ejemplo. Y me gusta hacer esos temas porque hay una magia fantástica de lo que pasaba entre nosotros dos escribiendo esas cosas, ¿viste? Y entonces, me gusta eso, revivir de esa banda. Y son parte de esa historia también, es innegable. Claro, claro. Y no tienen más remedio que tocarlo de estos que están, los que salieron a hacer esa movida que es, bueno, patético. Pero, ¿por qué no sea mala? Son patéticos, patéticos. La mala es no tener nada mejor que hacer. Yo sí tengo algo mejor que hacer. Bueno, pero está todo, yo igual... Esto es mucho mejor. Soy imparcial, te digo, porque... Lo mal invento de una banda que fue una maravilla, que fue algo genial, ir a hacer un remake. Es como un homenaje también. Bueno, entonces le hubieran puesto homenaje. Le hubieran puesto un subtítulo o algo. Pero llamarle a eso de la misma manera que ese cuarteto que teníamos con Papo, Vitico, Bof y yo, es llamarle, es como el que yo digo, este estudio, digo, determino que es un helicóptero. ¿No? Claro. Es un helicóptero. Bueno. ¿No estamos de acuerdo? Es un helicóptero. Arriba están las aspas, porque yo digo, llama, es un helicóptero y dice. Sí. No, no, te escucho. Me voy a agachar que voy a buscar la central. Está bien. A mí, yo te vuelvo a repetir. Yo tengo muy buena relación con vos, Michel, con Ariete, y muy buena relación con ellos. Y que te lo estoy diciendo porque no me importa. Tengo razón. No importa. Esta es una banda mucho más divertida. Está bien. Es una opinión. Es flotar ahora. Un cadáver. Ahí está el helicóptero, mirá. El helicóptero. Estamos saliendo. ¿El helicóptero? ¿Lo estás escuchando? Estamos saliendo. De hecho, una banda que me cae muy bien son los helicópteros. Son amigos nuestros. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo va a ser un poco la presentación el sábado 9 de marzo ahí en el Marquise Online? Que van a estar tocando. Vamos a presentar Retro Future, que es el nombre de nuestro primer EP. Que tiene dos temas nuevos que están buenísimos. Está Nicoleta Fender Jazz, que es una historia de una de las chicas, bueno, como sabíamos, escribí muchos temas con RIS de chicas así, que después me daba trabajo explicárselas a mi novia porque no creía que eran simplemente una fantasía. Una época, tu viejo, ahí en la radio, esa radio, yo le contaba... Susy Cádiz, Lili Malón, son todos... Mucha vez, yo me acuerdo, todo eso, te lo que me estás comentando. Y además en la radio hay una faceta tuya radial que es tremenda, ese programa que tenías... Sí, bueno, la FM Tango también, porque la de Martín Ferro gané dos. Ya sé, ya sé que hay una radio. Y el lounge era buenísimo. El lounge. Como era... Hacemos un poquito de... Es para mí esta, porque los pies que están viendo dicen... Bienvenidos al lounge. Ah, sí, era la noche, la noche estaba así, te apareció la voz de Michelle. Soborna tu sano juicio. Era así, viste que yo le contaba a Valentí, cuando todo el linkado, cuando todo el estrés aquí del canal. ¿En qué hora, creo que yo estaba eso? El regreso, ¿ahí estaba? Ahí estaba. Eso era perfecto. Pero te divertías haciendo radio. Para desconectarse y todo. Te divertías, tenés que volver, no tenés ganas de volver a hacer. Yo quiero más... Tengo, pero no tengo ninguna radio que me quiera en sus pilas. Tiene miedo que me quede con la radio. Eso puede pasar también, Michelle. Vamos, Michelle. No, no, no me interesa. Me encantaría. Está bueno. Y las épocas radiales, ¿no? Sí, muy divertido. Hemos vivido grandes épocas. Con Cristian, Reymé, que hacíamos un programa que era... Y había como una cultura de la radio diferente otros tiempos. Ahora estamos en otra cultura radial. Antes la radio era otra cosa. Era otra cosa. ¿No? Había como una cosa que te agraba el oído. Vos te identificabas con cada persona, con cada personaje del medio y demás. Pero eso es una trascendencia. También hay que ayudarlas. Hay que ir para adelante, como hablamos. Si no, el discurso que dijimos antes queda para atrás. Amigos, bueno, buenísimo que hayas empezado por aquí. Te cuento más de humanoides. Conta lo que quieras. Vamos a estar haciendo también los temas de A Toda Máquina, que es un disco de culto. ¿Se volvió un disco de culto? Ah, bueno, ahí me está tirando esto. Volvimos al tópico. Volvimos al tópico de RISP. No, a Toda Máquina. A Toda Máquina, a Toda Máquina y al otro. Tiene que ver con RISP. Sí, sí, sí. Lo escribimos todo con Stuka. A Toda Máquina, que tiene que ver con RISP. Ya, tenés razón. Es de los violadores que produje el primer y el tercer álbum de él. Es verdad, perdón, perdón. Son muchas cosas. Con el tópico que escribíamos juntos, es un bárbaro. Bueno, hicimos todo ese disco y lo estamos, una versión Revisited ahora por los humanoides, que está muy buena. De hecho, hay muchos temas que están... Tenés razón, tenés razón del disco de eso. Y es un discazo que pronto lo vamos a sacar. Ya está hecho, mezclamos un tema, hasta ahora nos va a faltar mezclar siete más. Y bueno, junto con Retro Future, que es el nombre de este EP, va a salir eventualmente a lo largo de este año, en breve, supongo yo, ¿no? Bien, me tiraste un montón de información porque fuimos por todos lados. Porque estamos muy ocupados. Es verdad. Yo no tengo nada que hacer en el pasado. Perdón por la Toda Máquina, pero es verdad, con Stuka, claro, vos estuviste en Miami, tocabas con Stuka, ¿eh? Sí, con Stuka. Y con Juance. Y con Juance también. Fuimos a Miami con Juance, Stuka y yo. Es verdad. Apocalipsis Rock, nos cagamos de risa. Ahí se me vino a la memoria, ¿viste? El disco rígido con el rock se te va a... Yo te ayudo, no te ayudo. Es como los adventures, ¿viste? Lo que me queda a mí. ¿Viste los adventures que hacen? Ahora lo hacemos. Dale, contame esa nota porque tengo grandes aventuras. Vos, un tridente tremendo, Juan C. Michel. ¿Qué incidente? Tridente, tridente. Ah, tridente. Así, Stuka en Miami, entrando a esos bares nocturnos. Hay mucho reggaeton y a ustedes le ponían una cuista que todos los coches se hacen medio... Ahí final hay un... Sí, todo, no, esa gira es todo buenísima. No, tocamos en Miami, tocamos en Washington, en un teatro muy lindo. Y después en Queens, en New York. Esa es la buena. Es la buena disco, ¿no? Todo es genial, la gira es divertidísima. En el 2012, creo que es fácil. Juan C. recién se había convertido a la religión. Bien. Igual... A esta que antes teníamos... Pero escúchame, Juan C. otro amigazo. ¿Viste? Hablimos tópico esto para... No, divino, Juan C. Juan C. es un amor... ¿Viste? Le está haciendo muy bien a Juan C. Seguro. Un capo. Lo menos que se merece. Un gran saludo a Juan C. A toda la familia, a Dalen también. Bueno, amigos, tengo mirado. Mirá, podemos hablar tres años seguidos. Remera aquí para todos los que quieran participar del concurso. Vamos a hacerle un malo desde Incidente. Aquí la tengo en mi mano. Mirá que linda la remerita. Está buena. Esta para ir a pasar el show todo. Porque además te podés ganar un par de entradas. Que ya te las voy a mostrar. Ahí, ponchame. Ahí está. Muchísimas gracias. Un par de entradas para el sábado 9 de marzo. Aquí, en este gran lugar, tremendo. Remodelado absolutamente al 100%. Hablamos de El Marquis Live Session. Es Calabrine Ortiz 666. Ahí de Numbered Beats, como el hijo de A. Un nombre del rock, como debe ser. Y acá tenemos las entraditas. Bueno, podés pasar por aquí por Combate de los Pozos 639. A partir de mañana, viernes, 14 horas. Y te la llevas. Y ponen su actitud. Y vas a ver a Michelle, a todos los amigos y a Manoy de Incidentes. ¿Estamos bien? Perfecto. Un saludo. ¿Puede ser un saludo? Que me quiera. Un saludo a mi sobrina Melody. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Y no me acordaba que tocaba en la banda, claro, en la banda antes de la viola. Se me mezcló. Por eso, lo vi ahora que cambió el look un poquito. Amigos, continuamos. Hay mucho más. Tenemos de todo esto. Se me rock. Esto es Canal de la Música. Para vos, dale. Gracias. 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 Gracias.